Oh Señor Gracias Señor por esta hermosa voz que tú me has dado Mientras tenga voz para cantar Al Señor elevo mi canción Al amanecer y a la noche ser Al Señor por siempre alabaré Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Quieres tú también alabar a nuestro Dios Venga el mundo mío pronto aquí Todos juntos hoy que tenemos a una voz Y cantemos pronto esta canción Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Si Señor Esta hermosa voz que nos ha dado A este ministerio, lo mensajero de paz Alzamos esta alabanza al cielo Mientras tenga voz, voz para cantar Al Señor, aleluya Al amanecer y al anochecer Al Señor por siempre alabaré Mientras tenga voz, voz para cantar Al Señor elevo mi canción Al amanecer y al anochecer Al Señor por siempre alabaré Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Hizo maravillas cuando estuvo aquí Hizo maravillas cuando estuvo aquí A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Dios está presente, pide lo que quieras A su nombre gloria, a su nombre gloria Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Solo Cristo salva, solo Cristo salva Solo Cristo salva, solo Cristo salva A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Malavilloso es el Señor gloria Con pueblo de Israel, alégrate Y nosotros los israelitas espirituales Alegremos Empecemos a danzar este día Oh Señor, gracias Señor Somos las estrellas Oh, alegrate Israel, de alegría y con fervor Y alaba a tu Señor con todo tu corazón Oh, alegrate Israel, de alegría y con fervor Y alaba a tu Señor con todo tu corazón Esta es la esperanza viva que tengo en mi corazón Y es que Cristo ha preparado una celestial mansión Esta es la esperanza viva que tengo en mi corazón Y es que Cristo ha preparado una celestial mansión Sí, Señor, tú nos has preparado un lugar hermoso Allá en el cielo, por eso la iglesia estamos alegres, contentos Porque tú estás con nosotros y es nosotros, Señor Que sea la esperanza viva que tenemos Estaremos contigo, Señor Oh, alegrate Israel, de alegría y con fervor Y alaba a tu Señor con todo tu corazón Oh, alegrate Israel, de alegría y con fervor Y alaba a tu Señor con todo tu corazón Esta es la esperanza viva que tengo en mi corazón Es que Cristo ha preparado una celestial mansión Esta es la esperanza viva que tengo en mi corazón Y es que Cristo ha preparado una celestial mansión Esta es la esperanza viva que tengo en mi corazón Y es que Cristo ha preparado una celestial mansión Y en el cielo, ayer en el cielo, ayer en el cielo Habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estamos los redimidos, ayer en el cielo Alabaremos al Señor Habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estamos los redimidos, ayer en el cielo Alabaremos al Señor Allí en el cielo, allí en el cielo, allí en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allí en el cielo Alabaremos al Señor Allí en el cielo, allí en el cielo, allí en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allí en el cielo Alabaremos al Señor Allí en el cielo, allí en el cielo, allí en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allí en el cielo Alabaremos al Señor Allí en el cielo, allí en el cielo, allí en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allí en el cielo Alabaremos al Señor Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor En aquellas habitaciones Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor En aquella saltación Aleluya Aleluya, sí Señor Allí estaremos contigo Padre Aleluya Gloria a Dios Oh hermano Batalla, no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las pruebas ¿Qué batalla estamos hablando? Pero por eso Estamos alabando a Dios Porque tenemos pruebas De lucha Todos los días Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Y no vienen las pruebas Batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, si no vienen las pruebas, batalla no es batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Sigamos alabando a Dios Dejando nuestros problemas atrás Porque Cristo es nuestro ayudador ¡Aleluya! ¡Gloria hacia Dios! Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, si no vienen las pruebas, batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, batalla no es batalla Con Jesús yo iré, ganaré la 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 batalla La iglesia del Perú Alabemos a nuestro Dios En medio de luchas de pruebas Vámonos, mensajeros de paz Alabia a tu Dios Batalla no es batalla, batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, batalla no es batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré La batalla Tú ganarás La batalla Nos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Alabanza de ayer, hoy y siempre Con los mensajeros de paz del Perú Para la gloria de Dios, aleluya El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Venga tu corazón y te diste, déjame entrar Te hablo bien a tu corazón y te diste, déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Si te hablo bien a tu corazón y te diste, déjame entrar Si te hablo bien a tu corazón y te diste, déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para liberar La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para liberar La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder Oh Señor, queremos alabarte Agradecerte todo lo que has hecho y harás por nosotros Jehová Jesús, Espíritu de poder Jehová Jesús, Espíritu de poder Oh Señor, toma mi cielo de tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Oh Señor, toma mi cielo de tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Jehová Jesús, Espíritu de poder Jehová Jesús, Espíritu de poder Oh Señor, toma mi cielo de tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Oh Señor, toma mi cielo de tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Oh Espíritu de poder Jehová Jesús, Espíritu de poder Jehová Jesús, Espíritu de poder Oh Señor, Toma mi cielo de poder Oh Señor, Toma mi cielo de tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Oh Señor, Toma mi cielo de tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Por todo mi corazón Cristo es mi rey Cristo es mi rey Cristo es mi rey Cristo es mi rey Oh cuanto yo le llamo Mi rey No hay otro como él Cristo es mi rey 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 Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado Jesús, yo te amo a ti Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado Jesús, yo te amo a ti Jesús te amamos Señor Lo mensajero de paz del Perú Por eso levantamos alabanza de gratitud mi Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video La tierra y el estrado de sus pies Y siendo tan sublime mi Señor Mi pequeño corazón su templo es ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilla! Por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo Donde venga su espíritu amor ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilla! Por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo Donde venga su espíritu amor ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El cielo es el trono de mi Dios La tierra y el estrado de mi Dios Y siendo tan sublime mi Señor Mi pequeño corazón su templo es El cielo es el trono de mi Dios La tierra y el estrado de mi Dios La tierra y el estrado de sus pies Y siendo tan sublime de mi Dios Y siendo tan sublime mi Dios Su pequeño corazón su templo es ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilla! Por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo Donde venga su espíritu amor ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilla! Por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo Donde venga su espíritu amor Oh, qué grandeza, qué maravilla Por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo Donde venga su espíritu amor Oh, qué grandeza, qué maravilla Por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo Donde venga su espíritu amor Gloria a Dios El Espíritu Santo Está con nosotros Para darnos fuerza Para darnos poder Para alentarnos Gracias Espíritu Santo Porque tú nos impulsa a adorar y alabar a Dios A los que tú no sabes Lo que la iglesia pasó Lo que pasó Lo que pasó A los que tú no sabes Lo que en la iglesia pasó ¿Qué pasó? Lo que pasó Lo que pasó El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que en la iglesia se derramó El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que en la iglesia se derramó El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que en la iglesia se derramó Esa es una buena noticia El Espíritu Santo Que en la iglesia se derramó En el pleno siglo XXI En la iglesia del Señor Algo que tú no sabes Lo que en la iglesia pasó ¿Qué pasó? Lo que pasó ¿Qué pasó? Lo que pasó Para los que tú no sabes Lo que en la iglesia pasó ¿Qué pasó? Lo que pasó ¿Qué pasó? Lo que pasó El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que en cada hermano se derramó El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que en cada hermano se derramó A lo que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó A lo que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo que cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de cada hermano se dé el amor Esa es una buena noticia Que el Espíritu Santo te derrame en mi corazón y en tu corazón mi hermano El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Manda fuego Señor Manda fuego Señor y bautizanos con tu poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautízanos con tu poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautízanos con tu poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautízanos con tu poder Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, Señor Envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, Señor Envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, Señor Envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, Señor Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder Te envía tu poder, te envía tu poder, te envía tu poder señor Envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, Señor Envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, Señor Envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que Cristo viene, espero su venida Aquel que está preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más poder, para poder vencer Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más poder, para poder vencer Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Aquel que está preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más poder, para poder vencer Espíritu de Dios, para poder vencer Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Aquel que está preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más poder, para poder vencer Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más poder, para poder vencer Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Aquel que está preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Música 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 Fiesta 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 Continuamente en mí Continuamente en mí Hay una fiesta 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 Desde que Cristo Conocí Fiesta Yo le alabaré Fiesta Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Fiesta Y yo le alabaré Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, 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 desde que Cristo conocí Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios ¡Suscríbete al canal! Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, 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 desde que Cristo conocí Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, 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 desde que Cristo conocí Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios He decidido seguir a Cristo Eso es lo que dice aquello cristiano, hemos decidido a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás Vendrán pruebas Vendrán luchas Pero los que hemos decidido seguir a Cristo Sigamos alabando a nuestro Dios Sigamos alabando a nuestro Dios, aleluya He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Hermano, mirando la cruz Adelante mi hermano, hermana He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Que lindo es caminar Detrás de la cruz de Cristo Aleluya 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 La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Mientras estemos adorando a Dios, mientras estamos alabando a Dios, este lugar también va a temblar como aquel monte de Dios allí en el Sinaí. ¡Sigamos danzando, pueblo cristiano de Alparú y del mundo! La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Ya que estamos en este lugar, cuando el suelo está temblando, alabemos a nuestro Dios. Todo lo que vive, todo lo que respire, alabe a Jehová. No va a estar en su templo, alabe lo que vive. No va a estar en su templo, alabe lo que vive. No va a estar en su templo, alabe lo que vive. No va a estar en su templo, alabe lo que vive. Alabe lo que vive, alabe lo que vive. Alabe lo que vive, alabe lo que vive. Levanta la mano, alabe lo que vive. Levanta la mano, alabe a Dios, hermano, hermana. Sí, sí, hace que tal foto, le estamos diciendo que alabe. Levanta la mano y empecemos a danzar. El corazón de la mano, ya tiene que ser, hermano, hermana. Levanta la mano, hermana. Y decirle que solo eres Dios Alzar nuestras manos y batir hacia Él Y decirle que solo eres Dios Venid alabada Jehová Vosotros los hijos de Dios Venid alabada Jehová Vosotros los hijos de Dios Alzar nuestras manos y batir hacia Él Y decirle que solo eres Dios Alzar nuestras manos y batir hacia Él Y decirle que solo eres Dios ¡Oh hermano! Yo lo siento en mi ser La gloria de Dios en mi corazón ¡Sigamos alabando hermano! Cuando estoy adorando a Dios Cuando estoy alabando Yo lo siento en poder de Dios en mí Te animo hermana, hermana Pare si usted es mi hermano Empiece a danzar Venciame Señor, yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Venciame Señor, yo lo siento en mí Yo lo siento, lo siento en mí Cuando oro y canto, yo lo siento en mí Cuando leo la Biblia, yo lo siento en mí La presencia del Señor, yo lo siento en la iglesia donde quiera que yo esté Cuando oro y canto, yo lo siento en mí Cuando leo la Biblia, yo lo siento en la iglesia donde quiera que yo esté Cuando oro y canto, yo lo siento en la iglesia donde quiera que yo esté ¡Suscríbete al canal! Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Los cielos, la tierra, los ales y los árboles Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Cielos, la tierra, los mares y los árboles Mira lo que hizo mi Señor Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy Prueba tras prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy Prueba tras prueba, muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy Prueba, prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy Prueba tras prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está El frueba venció, muriendo en la cruz Jesús lo venció, muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció, muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció, muriendo en la cruz Jesús lo venció, muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció, muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció, muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación Se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Él, la salvación Solamente en Él, solamente en Él, la salvación Solamente en Él, solamente en Él, la salvación Y puedo testificar de su amor Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio Llenó mi alma de gozo y me salvó Ahora puedo cantar, harán de vos Y puedo testificar de su amor Solamente en Él, la salvación Solamente en Él, solamente en Él, la salvación Solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él, la salvación Solamente en Él, la salvación Música Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Música 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 Porque han oído los dichos de tu boca, que cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová está en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, admirable lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová está en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, admirable lejos al antiguo. La gloria de Jehová La gloria de Jehová Todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, que cantarán de los caminos de Jehová. Todos los reyes de Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, que cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová está en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, admirable lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová está en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, admirable lejos al antiguo. La gloria de Jehová está en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, admirable lejos al antiguo. La gloria de Jehová está en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, admirable lejos al antiguo. La gloria de Jehová atiende al humilde, admirable lejos al antiguo. Todos los reyes, todos los reyes de la tierra, que han oído los dichos de tu boca, que han oído los dichos de tu boca, que cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová está en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, admirable lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová atiende al antiguo. La gloria de Jehová atiende al humilde, admirable lejos al antiguo. La gloria de Jehová atiende al humilde, admirable lejos al antiguo. Oh Señor, son alabanzas que cantaron nuestros padres ayer, hoy día cantamos, mañana también cantará la iglesia. Son alabanza de adoración hacia mi padre, gloria hacia él. Te alabo, te alabo, te alabo en las mañanas, te alabo en mediodía. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo en las mañanas, te alabo en mediodía. Te alabo, te alabo, te alabo en las mañanas, 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 te alabo en las ma Oh Señor, que hermoso es cuando el pueblo de Dios se une para adorarte y alabarte Señor Bendición y gloria, gloria sea a Él, si gloria sea a Él, si gloria sea a Él Bendición y gloria, gloria sea a Él, gloria por la eternidad Bendición y gloria, gloria sea a Él, si gloria sea a Él, si gloria sea a Él Bendición y gloria, gloria sea a Él, si gloria por la eternidad Bendición y gloria, gloria sea a Él, si 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 gloria sea a Él, bendición y gloria, gloria sea a Él Gloria por la eternidad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.